¿Qué es la Comisión Ambiental? ¿Qué es el problema que tienen ustedes todavía con algunos criadores de cerdo? Bueno, el tema está judicializado, estamos esperando la sentencia en segunda instancia y cuando salga la sentencia en segunda instancia les daremos una oportunidad más a los criadores porcinos para que se trasladen a los terrenos que les vamos a dar en propiedad. ¿Ha habido otra comunicación con ellos? ¿Hay alguna disposición para un arreglo? Bueno, estamos esperando que pase esto porque normalmente cuando uno se acerca ellos piensan que uno se está acercando porque no tiene argumentos o no tiene la razón o la posición de la empresa es débil. Estamos esperando para que ellos por sus propios medios se den cuenta con la sentencia de segunda instancia que tienen que abandonar los terrenos que están ocupando ahora. ¿Cuándo se inician los trabajos? Estamos ya a semanas del inicio de las obras, tenemos ya todos los permisos y estamos nosotros a la expectativa de hacer el anuncio a la población de Chancay del inicio de las obras. ¿El informe de lo que es el estudio de impacto ambiental ya se conoce, se tiene en manos de las autoridades? Claro, nosotros apenas lo tuvimos como corresponde además de acuerdo al procedimiento lo hemos entregado al municipio y el municipio debe tener el estudio de impacto ambiental. Mucho se hablaba del humedal, que esta obra, esta gran obra del megapuerto va a destruir esta parte de la reserva natural. ¿Qué tiene que decir usted? No, es totalmente falso. Nosotros estamos alejados, no tenemos ninguna actividad cercana, se va a hacer del otro lado sobre el mar y además es simplemente la llegada y salida de barcos que además una vez que descarguen por un viaducto subterráneo se van a salir de la zona del puerto, o sea no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Es más, me parece a mí paradójico que los denunciantes sean los criadores porcinos que ustedes mismos pueden ver, tienen descargas y desagües permanentes, directos, discretas de porcinos y humanas a la zona del mar. Con los pescadores artesanales se ha llegado a un acuerdo. Sí, tenemos una excelente relación con las cuatro asociaciones de pescadores artesanales sin ningún tipo de problema. Voy a tratar de involucrarme más en la Cámara de Comercio de Chancay para promover que el trabajo que se genere en el puerto y a partir del puerto se ha aprovechado principalmente por chancayanos. Lo dijo Canel 46, es de transporte de graneles. Graneles, sólidos, líquidos, carga rodante y pasajeros. Nada más.